Establecemos este contacto con el ingeniero José Duhm, de la Agrícola del Ollo, justamente. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Amilia, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, todo bien. Bueno, miraba una foto que me había mandado José, le cuento a la audiencia, de unos riquísimos tomatitos, obviamente de la huerta de casa. Por supuesto. Bueno, y José hacía referencia justamente a todo lo que provee la huerta en cuanto a vitaminas que necesitamos en este momento, en el que necesitamos reforzar, mejorar nuestro sistema inmunológico para poder enfrentar una enfermedad que para nosotros era totalmente desconocida, y bueno, y que de a poquito va generando obviamente mayor preocupación. Así que bueno, recordar una vez más la importancia de tener, aunque sea un pequeño huerto, ¿no? En casa hay un lugarcito, en un rinconcito, tomando en cuenta todas estas recomendaciones que nos dio José hace pocos días, pero tener nuestro alimento saludable en casa, a mano. Tal cual, tal cual. Vos sabés que, bueno, yo siempre recuerdo esta célebre frase de Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y esto hoy adquiere, por supuesto, relevancia. A ver, no estamos diciendo que el coronavirus aparece con una buena dieta de ningún modo, pero sí, siempre es interesante recordar que las vitaminas, por ejemplo, y bueno, un montón de oligoelementos, polifenoles, es decir, hoy sabemos que hay un montón de sustancias que nos ayudan en nuestra inmunidad, en nuestra salud, y se encuentran, ¿dónde? En la huerta. Y justamente cuanto más fresca la verdura, más de eso contiene. Entonces, sabemos en términos generales que mejora la resistencia a enfermedades. Hay un montón de factores más, ¿no? Esto no es absoluto, ¿no es cierto? Pero una buena huerta surtida, llena de colores, llena de vitaminas, llena de minerales, sin ninguna duda, que nos ayuda a protegernos con respecto a nuestra salud, o a pilotearla mejor, en caso de que nos toque enfermar. De modo que, sí, es interesante recordarlo, ¿no? Justamente, fíjate que el tomate, por ejemplo, tiene una alta cantidad de vitamina C. Y los cherries, justamente, al ser como envoltorios pequeños, además muy ricos, por cierto, como uno no los tiene que cortar, porque la vitamina C se oxida con el aire. Entonces, al tener la piel entera, uno se lo come y estás ingiriendo una cantidad exacta de vitamina C que tiene que ver con las defensas. Y encima muy rico. Y este lo puedes tener a nuestra casa y en tu huerta. Es importante recordarlo. La misma calidad, estos amarillitos también. Sí, esto es indifícito el color. Eso es como para darle, justamente, a veces sirve para que los chicos, que a veces son... En el caso de los tomates cherry, creo que no hay chico que se resista. Pero siempre poner... Creo que la comida macrobiótica, una de sus curiosidades, que hace hincapié en la salud, es que el plato debe tener muchos colores. Esto tiene una lógica, porque al tener distintos colores, tiene distintos componentes. Claro. Y en la variedad de esos componentes es donde nos ayuda a ingerir algo mucho más completo. Y hoy que está muy, digamos, evaluado, la flora intestinal justamente necesita una abundante variedad de comidas sanas. Entonces, menos paquetes, menos latas y más alimentos que se hacen en la tierra. Y de esto ya hemos estado hablando, así que aquel que se perdió en las charlas que tuvimos con José, las pueden volver a escuchar a través del canal de YouTube de la radio. Y si no, acercarse ahí a la agrícola, que en vivo y en directo José te responde todas las dudas. La mandamos de vuelta, sin no hay problema. Todas las dudas. Bueno, pero hoy vamos a cambiar un poco de tema y hablar de una tarea que debe hacerse justo en esta época del año. Exacto. Y esta tarea tiene este año más importancia que nunca. Y es la poda. La poda de frutales. Y ya alguno dirá, pero ¿cómo la poda de frutales? La poda de frutales es en invierno. Bueno, eso es cierto, excepto para una especie en particular, para el cerezo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando podamos el cerezo en invierno, particularmente los cerezos injertados, tienen enorme facilidad con la lluvia, sobre todo, y el frío, para enfermarse, para infectarse. El cerezo es uno de los frutales más delicados. Y fíjense que este año hemos tenido, en muchísimos lugares, una tremenda pérdida de fruta, a raíz de las distintas moscas de la fruta que han atacado, no solo el cerezo, pero bueno, el cerezo sin duda ha sido el más dañado, de los árboles. Dejemos de lado los frutales menores, tipo frambuesa, etc. Entonces, dentro de los árboles sabemos hoy que hay más de una mosca que ha atacado los cerezos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que toda esa fruta que no se cosechó, que cayó al suelo, va a guardar ahí sus gusanitos, sus pupas, y el año que viene es muy probable que tengamos un ataque también importante. Falta conocer los ciclos, falta evaluar. Pero en principio la lógica es que estamos ante un ataque importante de vuelta, o tal vez más importante de vuelta, el año que viene. Entonces podemos empezar a trabajar ahora. Y vos sabés que nos tenemos que quedar en casa, ¿no es cierto? Tal cual. Así que, excelente oportunidad para atender las tareas de casa. Y en este momento, entonces, uno de los que necesita nuestra atención es precisamente el cerezo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, si están nuestras posibilidades recoger toda la fruta que quedó, la recogemos, metemos en una bolsa o sin bolsa, y la enterramos profundamente. Si la enterramos a 10 centímetros, esos gusitos van a salir. Así que lo enterramos profundamente, le prendemos fuego, lo que sea. Pero deshacernos de esa fruta, porque yo estoy revisando fruta, y vos sabés que la fruta seca que quedó en el árbol, vos la abrís, y tiene como unas, como unas, bueno, son unas pu, es decir, parece como un granito de arroz de color gris, y ahí adentro está esperando el gusanito para nacer el año que viene. ¿Sí? Esto por un lado. Ahora bien, muchos, esto antes de hablar de podas, ¿sí? Muchos de esos gusanitos ya cayeron al suelo, y muchas de esas pupas ya están en el suelo. ¿Cómo podemos tratar de aminorarlo? Lo ideal sería contratar un grupo de individuos que se tome el trabajo rigurosamente de revolver el suelo y comerse una por una estos gusanitos. ¿Quiénes son esos individuos? Las gallinas. ¿Está? Entonces, si tenemos gallinas, mirá que cosa simple e interesante. Yo me imaginaba un ejército de extraterrestres, qué sé yo. Bueno, perfecto, estas chicas plumotas que realmente son increíbles, que tienen una aborrecida increíble. Si las tratamos de mantener ahí debajo de los árboles, se van a comer inclusive la fruta, los gusanitos, la pupa, van a hacer un poco de lío, pero es lo que tienen que hacer. Así que ahí tenemos una herramienta biológica, súper interesante, van a quedar más gorditas las chicas, y nos van a ayudar a limpiar el suelo. Así que es un detallecito no menor, ¿sí? Esas cosas cosas que las hemos ido aprendiendo son de a campo. Por ejemplo, tenemos un productor, digamos, que tiene como 100 arbolitos de manzana, y justamente una de esas manzanas es la carpocapsa, y él no tiene. Entonces te puede indagar por qué tiene un batallón de gallinas todos los días que andan por los árboles que se suben, que se bajan, etcétera. Y claro, no hay gusanito que resista, porque se lo comen todo. Mirá vos. Entonces, bueno, mirá qué cosita simple para tener en cuenta. Claro, claro. Florencio va a tener que poner gallinas, sí. Porque tiene este problemita de la... Bueno, hasta ahí como dentro lo que es la prevención con respecto a las moscas de las frutas vinculadas a cereza, estamos hablando hoy. Pero ahora vamos a hablar de la poda. A ver, entonces, punto uno. El cerezo debe ser podado en verano, a fines de verano preferentemente, con buena temperatura, ¿para qué? Para que cicatrice rápido, ¿sí? Entonces va a cicatrizar, y cuando llegue ya el frío y la lluvia, esas heridas van a estar cerradas, disminuyendo muy seriamente la posibilidad de infecciones. Ese es un punto importante, ¿estamos? Sí. Y ahora vamos a hablar de cómo tengo que mirar el árbol y cómo tengo que podarlo, y qué tiene que ver con la mosca. ¿Acaso por podarlo la mosca va a desaparecer? No. Pero si yo lo podo, me va a permitir curar el árbol, ¿sí? Imagínense que tenemos un ataque de mosca. Bueno, una posibilidad es aplicar alguna forma de insecticida. Hasta ahora no hay otra forma de solucionar este tema. Estamos hablando de cerezos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, si yo voy a pulverizar un cerezo, lo primero que necesito, ya sea para esta enfermedad o para otra. Puede ser, por ejemplo, la babosita de los cerezos, que también es una enfermedad, digamos, ya conocida. ¿No es cierto? Pero en cualquier caso, yo lo que necesito es que el árbol sea bajo y que yo pueda entrar con pulverización. Porque si el árbol es 5 metros de alto y está muy compacto, no hay pulverizadora que sirva, ¿estamos? Entonces, tengo una persona que me pone una vacuna, pero tiene 8 pulveres. Bueno, primero se los tengo que sacar porque si no, no puedo meter la jeringa. Entonces, lo que tenemos que pararnos es pararnos frente a nuestros árboles, mirarlos en detalle, dar la vuelta en el vector, mirarlos antes de ponernos a hacer un charnada. Es decir, bueno, las ramas más altas, trato de dejarlas. Va a depender del árbol, ¿sí? Habrá árboles que se pueden bajar a 2 metros y medio, 3, y habrá otros que habrá que bajar lo que se pueda. Bueno, sin matar el árbol tampoco. Pero tratar de bajarlo. Esto por un lado. Luego, tratar de entre sacar ramas internas como para aumentar su aireación. Esto también va a redundar en mejor calidad de fruta, en más sanidad. Pero la cuestión es que tiene que poder entrar algún tipo de pulverización si es que yo quiero curar. Es decir, no todas las ramas. Ir haciendo intercalar. No. Intercalar. Ir intercalando. Voy sacando algunas y otras. No, no voy a sacar todas, si no me quedo sin árbol. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, así que más o menos esa sería la idea. Sí, por eso es tan importante saber podar. Esto que decimos siempre. Que lo haga gente que sepa o aprender a hacerlo correctamente. Porque si no... Y si no, ir animándose. Pero digamos, lo peor que podemos hacer no es hacer nada en este caso, ¿sí? Sí. Aunque la poda no sea perfecta, está bueno que nos animemos con las herramientas que corresponden, herramientas limpias, una buena tijera si hace falta, un serrucho de postra. El corte, ¿cómo debe ser? ¿Cómo? El corte, ¿cómo debe ser? El corte. Mira, lo ideal... Si yo tengo ramas muy gruesas, por un lado las tendré que tapar con algún tipo de pintura. Pero en corte, en general, es un corte que quede ligeramente en diagonal para que el agua de lluvia no quede estancada. Si me quiere poner en exilio, hasta te diría, el corte en diagonal, de modo que la cara del corte quede mirando al norte. ¿Por qué? Porque con el sol se va a secar enseguida y va a cicatrizar todavía mucho más rápido. Bien. Es difícil dar reglas generales porque cada árbol es diferente, ¿sí? Pero el árbol ideal se parece más o menos a una mano, digamos, donde vos... A ver si logramos recrear la imagen de las palabras. Vos pones el antebrazo vertical mirando hacia arriba. Ahora aplanás la palma y extendés los dedos a lo más lejos posible. ¿Te va a quedar, digamos, como una suerte que mira para arriba? Sí. Bueno, eso sería la forma ideal del árbol. Es decir, lo que genéricamente se llama en forma de vaso. Entonces el sol logra entrar en el medio, las ramas nacen, ojalá, lo más bajo posible, porque no me sirve tampoco tener un tronco de 3 metros de altura, ¿sí? Un árbol frutal debería empezar a regnificar a los 50, 60 centímetros si fue bien podado de pequeño. Ahora, el problema está que si no fue podado de pequeño, bueno, después a veces se hace un monstruo. Hago lo que puedo, pero dentro de ese lo que puedo trato de, insisto, bajarlo y abrirlo, ¿sí? Lograr que mejore la parte interna. ¿Se puede pintar el corte donde se hizo la poda? Nos preguntan acá. Exacto. Para que no se infecte. Sí. A ver, eso cuando, en esta época todavía, insisto, hay buena posibilidad de cicatrización. Solo, sin ponerle nada. Pero a medida que el corte se torna más grande, puede ser necesario lo que se llama un mástic de poda. Fórmula sencilla para hacerla, ahí va, pintura blanca de interior, ¿sí? La que encontramos en la ferratería, en la pinturería. Sí. Y es decir, una cucharada se opera por litro de agua de oxicloruro de cobre, que es una sustancia cúprica que es cobre que se utiliza frecuentemente. Entonces, mezclo eso bien, bien lo revuelvo y con eso pinto generosamente la herida. Entonces, ¿qué voy a evitar? Que se meta ningún hongo ni ninguna bacteria. Y, entre tanto, debajo de la pintura, ese árbol se va a ir cicatrizando. De modo que cuando llegue el otoño, el invierno, ya no tengamos posibilidades, al menos muchas posibilidades, de que se infecte. Ah, porque queremos curarlo, no matarlo. Claro. ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, con esas medidas vamos a empezar a ayudar. ¿Y qué nos va a posibilitar eso? Insisto, que llegada la primavera-verano podamos aplicar algún tipo de fitosanitario como para controlar eventualmente alguna playita. Los moscas en los cerezos. Por lo menos dejamos abierta la posibilidad. Después vemos cómo sigue. Bueno, no quiero aplicar nada. Bueno, no aplique nada, por supuesto. Pero bueno, por lo menos ir aireando el árbol. Airear el árbol siempre le va a venir bien. Bien. Con respecto a la cura lo podemos retomar la semana que viene. ¿Te parece? La cura, mira, ni siquiera. Vamos a resolverlo la primavera que viene. Ah, bueno. Bueno. Pero, porque, digamos, ahora vamos a hacer... Esto sería como... Nosotros estamos, acá desde la agrícola, elaborando una suerte de protocolo, digamos, de manejo de cerezos. El tema es que yo he trabajado en montes de cerezos acá en la zona durante muchos años. Entonces, bueno, este tema del apodo lo tengo bastante claro. El tema de las curas, que son periódicas, ¿sí? Es decir, cuando uno tiene, por ejemplo, la babosita, bueno, hay que curar, sino el árbol sufre mucho. Y después, inclusive, veremos con qué productos, ¿sí? Tenemos productos orgánicos, también. Tenemos, dentro de los productos orgánicos, hay dos o tres cosas. Tenemos productos no orgánicos. Bueno, hay una variedad de elementos. Cada uno usará lo que considere que le sirve, que le corresponde, o lo que quiera, o nada. Pero, bueno, si no usamos nada, lo más probable es que el árbol se vuelva a enfermar. Bien, pero eso lo hacemos... ¿Esto de las gallinas? ¿Cómo? Eso lo hacemos, entonces, en primavera. Lo importante ahora es... Esto lo vamos a hacer en primavera porque si no, de acá en primavera no vamos a olvidar. ¿No te parece? Lo importante ahora es lo de las gallinitas, lo de la poda, ¿hasta cuándo hay tiempo para la poda? Digamos, ¿cuándo se termina? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Y la pregunta es un poco difícil de responder porque lo ideal sería llegar antes, bastante antes que la caída de hojas, ¿sí? Entonces, ahora es un buen momento porque las hojas van a permanecer un mes más aproximadamente, dependiendo cómo se decida este otoño a entrar. Pero ahí tenemos un periodo interesante y además, digamos, en ese corte, en este momento del año no va a generar crecimientos llamados chupones, que son crecimientos que no deseamos. Entonces, está bueno hacerlo. Si, insisto, si la herida es grande, pintar como para darle más cargol a recuperar. Perfecto. Bueno, retomamos la semana que viene porque si lo dejo seguir charlando a José. Bueno, las dudas que queden nos pueden transmitir o directamente allí en la agrícola. Están haciendo horario normal, José. Sí. Mirá, estamos haciendo hasta hoy horario normal. Estamos evaluando justamente en la provincia de Chubut se está solicitando fuertemente el aislamiento. Así que es probable que en unos días más cerremos para tratar de cumplimentar la norma. Entendemos que sí, que hay que darle bolilla, que es importante. Y, ¿sabés qué? Vamos a aprovechar a podar justamente los cerezos en casa. Bueno, perfecto. Acá nos preguntan los perales cuando se podan, pero lo respondés la semana que viene. Dale, está todo hecho. Listo, buen fin de semana. Gracias, José. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. El ingeniero José Dume, este espacio dedicado justamente a nuestras plantas.